hola amigos de starcraft de remasterizado en este vídeo vamos a ver el primer round de este genial y épico enfrentamiento por la asl 15 revenge battle entre light y best así que se enfrentan ligero con contra doy evok así que vamos a disfrutar de este genial genial enfrentamiento comenzamos y tenemos aquí a las 12 en punto a nuestro amigo a las 12 en punto de nuestro amigo light acá lo podemos ver al light y por acá tenemos a las 9 en punto a nuestro amigo best así que se enfrentan estos dos estos dos titanes estas dos bestias tremendas del juego y bueno tenemos un altero en esta vez de color marrón y tenemos a nuestro amigo best de color blanco ok así que de momento obviamente inicia la partida es el early game y estamos comenzando sin absolutamente nada no this game is no la no 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 life hay unos cuarianos que están ahí en el chat yo creo que usarán lleo gracias es y billón muchas gracias ok vamos a comenzar como decíamos fue de acá cualquier cosa cualquier cosa no dice yo ya está si están en otra plataforma vénganse para áfrica tv por favor el enlace está en la primera en el primer comentario o en la descripción del vídeo donde están miren esto ratito mira no se está viendo muy bien esto así que tú 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 ya estamos 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 bueno perfecto entonces comenzamos tenemos por acá ya a nuestro amigo light directamente yendo hacia el factor y no es sabemos que está sacando esa refinería así que muy probablemente tengamos factor y primero sale a buscar con ssv y por aquí nuestro amigo best está sacando el bueno está haciendo el bill normal miren comienza a tomar ya un tercer gas tenemos el cybernetic score avanzando y bueno perdonen que la primera partida siempre estoy más frío pero que la patada por acá tenemos el tipo en entonces y de momento protección con el primer marine también que viene saliendo y básicamente lo que quiere evitar es el scouting del enemigo así que pero bueno vemos que no ha salido no ha salido todavía nuestro amigo best sigue por aquí optimizando al máximo sus minerales va a esperar aquí la salida el saron ethics core ya tiene vamos a ver qué es lo que hace distancia o dragón dragón primero distancia después es lo que decide best mientras que viene por acá light y lo va a encontrar vamos a ver vamos a ver si sale a tiempo ese dragón yo creo que van a estar puede ahí pero va a lograr ver al menos cuál ha sido el primer o la apertura en este caso bueno tenemos ahí ya un segundo marine está alzando ese racks para bloquear aquí la entrada tenemos el banker ya también en construcción así que ningún tipo de peligro de momento para nuestro amigo light la factory haciéndose ya al 90% ahí está lo acaba de ver se va a escapar el cv sin problemas porque recordemos que no ha escauteado best así que light se escapa y nuestro amigo best va a perseguirlo con ese dragón yo me imagino que irá hacia abajo muy bien ahí lo despista el dragón sale para expandirse ya va a tener los 400 vamos al no 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 lo va a poder evitar pone la natural nuestro amigo best comienza a perseguir el sb que se cuela en la base y va a comenzar a ver todo mira y también se acaba de percatar pylon para best está viendo aquí la distancia de dragón sale un segundo dragón que va a perseguirlo acá puede ir sí 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 se lo puede llevar no impacta una vez vamos a ver si lo ve así va a meterle otro disparo seguro y tal vez otro más según cuidado y uno más puede ser cuidado ahí se puede morir el sb que le quedan dos disparos y el dragón que está por acá también y ya se va pegando hacia la base pero acá esperan dos marines vamos a ver si se pega si se pega con todo y ve más o menos cuánto daño le hizo calcula cuánto daño le hizo 52 a sabe que hay solamente dos dragón así que tiene que salir light el bucho y también que logra escaparse y ya tenemos acción al inicio de la partida muy muy rápido está cuánto somos gente avísenme ahí no se olviden si es que por obra y gracias al señor llegamos a pasar las 400 personas en vivo aquí en africa tv que es algo titánico hacerlo porque ni la final de ley es el estuvieron 400 personas pero bueno este es un horario mejor también es verdad así que nada si eso llega a pasar por favor tómenle pantallazos y los pasan en los grupos de whatsapp para poder tomarlo en cuenta y pasárselo a los coreanos expansión aquí ya terminada para ver si comienza a hacer el mining sin ningún problema por aquí también los tenemos estamos en africa tv en africa tv.com el enlace está en la descripción del vídeo que están escuchando como radio estamos todos acá en el chat y disfrutando de estas partidas en vivo completamente hoy viernes 16 de junio cuidado miren eso como es como hizo esto pero acá cuidado hoy tío que tal medida en él que tal medida visual tío que locura vieron vio el bolter poner esas minas y supo por dónde escapar exactamente teniendo demasiado cuidado una locura como se como se logra salvar esas minas nuestro amigo best tremendo nivel de este jugador y el micro que tiene es increíble a poner el pylon por acá para seguir construyendo ya está armando toda la serie y tenemos por acá ya veo vamos a ver vamos a tener drop de dts por aquí también los bultures atentos viene por acá también el sb vamos a ver qué es lo que piensa hacer de repente un starboard escondido que se yo vamos a ver qué es lo que tiene en mente tercer factor ya no parecía tercer factor y segundo y simplemente engineering sabe lo que viene el drop como siempre puede complicar aquí se van que no tiene marines se va con todo y tenemos los tanques puede acá también está haciendo la velocidad la terminó la velocidad de bultures y bueno vamos a ver por qué sube por aquí no hay no hay no hay pensé que estaba haciendo algo por acá simplemente viene a cuidar por esta zona y vamos a ver si ves se lo espera lo bueno es que tiene estas minas pero cuidado que acá tenemos el cheirol que viene a molestar avanza nuestro amigo y es o para hacer las molestias cuidado que se cuela cuidado que se cuela si el sí ya está avanzando la mina y la que se salva y cuidado que cae la mina y el salón inmortal cuidado por aquí también comienza a ser las molestias todos de ti comienzan a reventar todo lo que pueden el engine bien subido y los obreros que comienzan a caer tenía 35 se escapan los obreros mientras hay peligro en ambos lados cuidado que va a acabar esta mejora y va a tener si dentro de nada nuestro amigo light podría complicar muchísimo ojo que tienes ya veo para complicar la mina y bien puesta pero no hay no hay no hay no hay si no todavía perdió ese bultures cuidado cae ya la base los de it is aquí reventando pero ya acabó la mejora así que si terminado regresa con todo lo que tiene sale el dt y bueno de momento ha hecho bastante daño lo ha dejado sin base mientras que por acá tenemos starport comienza a complicar y aquí también comienza a sacar alguna exhibida esta sale ya tendría que preparar light no se percata de ello retrocede el mal menor ha sido para el aire perdido unos cuantos obreros y bueno algunas estructuras eso sí pero en realidad no ha sido tan grave le pone las minas acá se protege muy bien light así que creo que la saca la saca un poco más barata además tiene chance de poder atacar el enemigo y esto es bien peligroso porque ha puesto minas en su propia base muy bien el turismo que comienza a complicar se escapa la secamos nuestro vivo best y expansión también así que tercera para ver esto mientras que comienza a limpiar con los de algún cielo observar esta parte y bueno cuidado es porque acá teníamos una minita una minita está por aquí y esta tercera importante limpio ya todo sabe que está limpio absolutamente todo vamos a ver si saca algún drop de momento ha movilizado los bultures así que lo lógico es que tengamos minas y luego ese bultures pero bueno ese dropship pero no 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 está sacando nada de momento se organiza por acá tenemos los tanques vuelven los obreros y cuidado porque ves se recupera bastante bien este nexo ya va a terminar ha puesto un tercero y no olvidemos que huya castel dropship que ciego tío no lo vi va a venir a hacer las molestias y justo cuando sale justo cuando sale nuestro amigo best bajan los bultures y la lo acaba de ver viene a defender también están ahí los los observables y ahora sí se igualan 39 38 38 38 muy bien bien jugado por parte de light que hace daño en la economía del enemigo cuidado ahí siguen cayendo los obreros ahora sí vamos a ver si se los llevan ese bultures muy bien atentísimo ahí atentísimo tío y se lo logra llevar el observer que le da visión para que ataque y ahora esta posición va a tener que desperdiciar algunas unidades cubriendo esta parte transfer hacia la tercera y sale por el medio a limpiar tenemos aquí también es estar por diviene los bultures también se acompañan con los tanques sigue todavía doble factor y está sacando una tercera al fin y todo está minado para evitar cualquier molestia aparte del enemigo la opción de atacar acá es bastante bastante viable y vamos a ver si es que se atreve si estaba el observer el observer pero no tiene visión de esto nuestro amigo light así que va a ponerse tu red viene al ataque directamente sobre la cv tendría cuidado la mina a la jalón la jalón mira todo lo que se lleva uno no muere el cv muy bien se logra colar por acá cayó todo lo que defendía pone vamos a ver si tiene las minas los tanques puestos muy bien ahí no cuidado cuidado a los obreros caen todos los obreros ves con 28 el tanque por acá y el turismo le da visión no le da visión no sé por qué motivo no le da visión para atacar voy a estar todos los bultures que caen tremendo le planta los tanques por esta zona necesita un turismo ya necesita turismo vuelve por aquí tremendo daño que le han hecho a vez trata de recuperar los obreros tiene 25 nada más van a caer esos tanques al fin cuidado 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 con el nexo que el bulto se puede llevar no 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 está atacando lo 19 de vida para ese nexo que ha vivido con las justas y lo que les decía las partidas de best y light son una locura son una obra de arte generalmente vamos a ver por aquí no hay nada no hay nada no está sacando viene con los bultures sabe que está a puntito de vida prácticamente se pone el canon de protección lanza el scan para ver al enemigo 1 2 3 4 5 factores ya y aquí se va armando tiene muy poquito pero hecho mucho daño por aquí los dragoons buscan la defensa y ese nexo tío está vienen y sabe que necesita doble golpe de cada uno de ellos vamos 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 ese no y cae el nexo ya ha logrado completar con la misión vienen los bultures también como a ver rapaces para llevarse esos obreros lo deja en 28 que dolor para best tremendo jugador de parte de nuestro amigo light y bueno se nota la escasez de obreros tanto en el mineral como en las bases están un poquito peladas las bases volvió a poner ese nexo comienza a limpiar las minas en el medio del mapa y nuevamente otra vez luego sea lista para nuevamente complicar muchísimo a ver estremendo juego de parte de light año hace o estamos en estamos en africa tv puntocom el enlace hacia el stream completamente en vivo hoy viernes 16 de junio ok estamos grabando esto viernes por la noche en africa tv light va transportando ya esa tercera base hacia la base con solo mineral miren eso el transfer ya también avanza muy bien light con casi 60 obreros best recuperando esa base y bueno light ha hecho mucho daño pero no asegurado tanto en realidad miren todavía recién está tomando esa base una expansión temprana pero no hay un tercer gas vamos a ver cómo puede complicar la está el drone nuevamente hizo algunas pequeñas molestias pero no pasó de bueno no fue tan malo la realidad no fue tan bueno digo 37 obreros se acuerdan que lo dejó con 28 así que no ha sido tan malo y best se da cuenta de esto así que se va a expandir también es que ahora es abrigar ahora o nunca y pone una cuarta vez pese a toda la situación lo bueno de todo esto es que ves ha logrado limpiar todo el mapa de las minas así que no hay minas para el enemigo y como decía light ha hecho daño pero pero no está tiene una posición en realidad tan tan buena o sea si exista con bien con la población y todo eso pero ves que está poniendo esta cuarta ya protegió a esta base también como por muy bien actúa rapidísimo para evitar la pérdida de más obreros pero bueno estos no se pueden salvar ya que venían justamente miren cómo hace daño light increíble como molesta tiene que volver ves con todo lo que tiene ojo ya tiene 44 obreros y light no sé tío pero esto no me huele también simplemente esta base está muy bien lo que pedíamos otro command center para como se ha extendido en esta parte derecha del mapa va a poder tomar esta base fácilmente y esta base si tiene gas por lo cual si es un buen negocio para light el detalle es que vamos 14 minutos y si light no se muestra con las mejoras miren está uno de ataque o bien esas minas para acabar con los dragones esto le dicen como el mind trap no la trampa de las minas para complicar bien en los obreros ya y se termina esta cuarta que le da pues ahora otra economía otro respiro distinto lo vio lo vio lo vio lo acaba de ver lo acabo de ver ahí a veces la ambición de vez la acaba de tomar y comienza a matarle los obreros y además le puede apropiar lo que quiera y que dolor lo que los obreros que perdió vienen los dragón todavía en minas así que más amor de dragón logra defender con la justa con este canal nuestro amigo best tiene cuidado a esta zona el command center que todavía no se termina y light está siendo muy pasivo yo me imagino que está con las mejoras debe estar con las mejores claro que sí porque si no no hay otra explicación de que no esté matando ya al enemigo en cuidado que le da más espacio y economía para crecer y best no es cualquier jugador no yo no haría eso yo no haría eso definitivamente pero bueno light slide lo tiene seguro por algo lo hace así que no lo vamos a cuestionar por aquí si lo están viendo en otro stream estamos en vivo y viendo todas las partidas en africa tv porque ellos son los que ponen los chivilines ellos han puesto los 500 dólares para este evento y lo único que nos piden es por favor estrenen lo en africa tv 2 son 2 a 1 las mejoras muy bien hasta light perdóname ha avanzado muy bien con la tecnología y con las mejores light ahora ya va a tener una buena army y además bien equipada con esas mejoras para poder hacer más amor de dragón cuando quiera y creo que esto es otro drop si eso es uy qué buen drop tío además que vemos tan que y bolter cae ya ese observer y bien jugado por parte de ese veces bueno y bajo pero que ha cuidado se escapa a tiempo que bien jugado hasta canceló la estructura la la velocidad es el micro increíble y vuelve vuelve mal creadísimo vamos a ver qué hace porque uy mira eso muy bien ahí no sé cómo se hace si se perca todo y hoy vienen los bultos y se cuelan como muy secuela vamos a ver porque el ataque también en los dragón si los obreros que caen debajo de cinco lo van a reventar todo vamos a ver y bueno casi hasta uy hasta el último segundo como hace daño lo deja solo con tres obreros esto fue osado por parte de best pero no tenía otra alternativa cuidado con este drop que podría complicar pone otra base más uno dos tres cuatro quinta base para best y no nos sorprendamos que toma que tome está ya estaba trabajando por acá el scan de parte de nuestro amigo light para ver la posición donde están esos dragones y vamos a ver cómo están las mejoras 21 de momento 22 de ataque para ver a hacer lo que puede pero está complicado command center nuevamente aquí para el light perdóname el aire que bien que bien lo ha hecho tío nuevamente el tanque acabando con esos canons complicando como puede cuidado con esos bultos va a perder uno de ellos este también lo pudo haber salvado pero no le importa simplemente va a seguir atacando con el tanque para dejarlos sin o el cuidado que se puede apagar con los bultos son un montón y los obreros eran 53 ya le quedan solamente 49 vamos a ver cuidado las minas que acaban con esos celos también se suicidan algunos de los bultos caen los high templars al salir 17 minutos de la partida estoy frío todavía pero esta partida está tremenda vamos a ver por qué se acercaba ese celos sale con todo ya vamos a ver el transfer nuevamente que vuelve cuidado la mina y siguen por acá vivos los bultos le quiere cancelar esta mejora si puede tiene el 21 lo puede hacer se acerca el bulto no hay minas así que puede hacerlo cuidado que este sim civil no le ayuda mucho mientras que por acá el medio también se enfrentan soy storm tiene varios de ellos pero hay mucha mucha mina hay que limpiarla para avanzar sin problemas y de momento light todavía no se anima tampoco a poner este command center tiene una defensa tremenda puede acá y se acerca ya se acerca a ese 32 que podría ser fulminante nuevamente tenemos lo puede acá bueno ver en los bultos que se colaban trata de matarle todo lo que puede y así ha logrado tener 23 obreros más la economía lo dice todo 600 contra 200 si esto sigue pues puede complicarlo y miren la cantidad de unidad en center celos y high templar que tiene el best en esta parte baja muy bien acá limpiando siempre las minas pero acá esto parece impenetrable otro command center nuevamente muy bien light está con la estrategia de tomar toda la derecha viene el ataque le van a matar este command center de todas maneras escapa huye con los exibis no hay tanques que defiendan y este command center se nos va se nos va a caer de todas maneras viene por acá hacer las molestias ya se acercan los celos pero acá hay un fuerte intermendo y las mejoras ya están en 32 32 las mejores del command center que cayó y avanza light ya no teme nada tienen las mejores mejores valga la redundancia para atacar son el 32 para entrar van importantísimo que bueno lucha contra este 2 de ataque nada más está haciendo el 3 de ataque porque no tiene de otra nuestro amigo ves que viene sufriendo muchísimo esta base no ha recibido ningún ningún peligro ningún ataque ninguna molestia pero light está casi casi cortando el mapa en dos tiene el medio del mapa completamente tomado y un command center terminadísimo acá para moverlo hacia esta posición si así lo desea el ataque se da en el medio del mapa 20 minutos de la partida en new self it y todavía no puede light acabar con best increíble lo que puede hacer este jugador con tan poco y con tanto daño con tanto daño desde el inicio de la partida se quedó sin ese nexo pero igual lo ha podido lo ha podido hoy se va a lanzar con todo cuidado con las minas las minas que van a acabar con esos salotes la población a 200 para ambos se mete ves cuidado cuidado que viene toda la fuerza por datos por acá va a lanzarse contra los factores así que la tiene que desplantar y moverse hacia arriba son storm tremendo pero buen y mp los salotes sin sin escudo tiene que avanzar hasta aquí tiene que avanzar con todo nuestro amigo best la población cae para ambos 10 de población de diferencia cuidado que si se queda sin factores no va a poder sacar más unidades light sigue juntando para cada vez mil de mil de mineral para ambos le ponen las minas por acá y tiene que dejarlos sin factores es lo que busca pero cuidado que el light ha sido cauteloso y ha regresado con absolutamente todo ves se queda sin unidades ya por aquí la población 30 por encima y parece que tenemos un claro ganador en esta partida parece que ves va a poner ese 1 a 0 ves no ha podido no ha podido meterse por acá y light 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 que se acerca a llevarse este primer round tremendo estratégico por parte del jugador terran que bueno vamos a ver por qué sufrir otra oleada de parte de best es increíble cómo puede aguantar después de todo esto ves y sigue haciendo daño acaba con los tanques buen side storm por acá no mueve o sea no mueve tío o mueve parado en todo caso ves le quedan poquísimas unidades y tenemos el 1 a 0 de parte de nuestro amigo light pone 1 a 0 y nos dice que este es su este es su enfrentamiento esta es su partida y lo tenemos entonces uno hace ver niños y al fin en el primer de este enfrentamiento genial puebla ella sea o 15 rey bench barrio vamos ahí entonces vamos a vamos por acá al en fin y los voy a dejar acá con el siguiente vídeo no se pierdan la partida que viene y por acá a la izquierda de ustedes tenemos el hasta para acá el vídeo que les recomiendo baby por allá ese que van a tener para y bueno ese vídeo ha recomendado de parte de youtube nos vemos en el siguiente